Estamos en un proceso de modernización y ese proceso desde luego implica que optimicemos nuestros servicios de manera más clara, directa y efectiva. Aprovechar tiempos y facilitar a los usuarios y a los notarios. Vamos a digitalizar todo. Los notarios tendrán algunas claves para que puedan acceder a ellos a estos servicios y generalmente ahora todo irá a ser en línea. Este programa viene en partes. Primero se empieza con Saltillo, luego Torreón, Moclova y posteriormente la región norte. ¿Ya concluye cuándo ese programa? Nosotros esperamos que el próximo año estemos iniciando con este programa.